Como actor muy querido, nos sorprende que Jean Carlos Simancas tenga millones de fanáticos con sus películas y tenga una vida con la que muchas personas sueñan. Entonces, si desea conocer los ingresos, la casa, el automóvil, el estilo de vida de lujo y el patrimonio neto de Jean Carlos Simancas, mire hasta el final de este vídeo. Así es la vida de lujo de Jean Carlos Simancas en 2022. Rafael Ignacio Briceño Simancas, más conocido por su nombre artístico Jean Carlos Simancas, es un actor de teatro y televisión venezolano. Comenzó sus estudios de arte dramático mientras estudiaba en la escuela y continuó su formación en el Teatro Universitario del Zulia. Trabajó en televisión distribuida hasta conseguir su primer protagónico en la telenovela Tormento junto a Mayra Alejandra y José Luis Rodríguez. En teatro, en 1979, interpretó al cantante franco-argentino Carlos Gardel en la versión original de la obra El día que metú, con el grupo Acto 80. Ese mismo año, interpretó al conde Drácula en la misma obra, El nombre de Hamilton. De Anne, basada en la novela gótica de Bram Stoker. En 1981 protagonizó junto a Mayra Alejandra la telenovela Luisana Caña de Azúcar, un éxito en Venezuela. A finales de 1981 y 1982 fue contratado para protagonizar dos programas de televisión puertorriqueños, El amor nuestro de cada día y La jibarita. Valor neto. Jim Carlos Simancas es uno de los actores ricos y famosos. Según nuestro análisis, Wikipedia, Forbes Business Insider, el patrimonio neto de Jim Carlos Simancas ronda los 51 millones de dólares este año. Vida personal. En 1986 protagonizó junto a Mimí Lazo la telenovela Viernes Negro para venezolana de televisión, y en 1988 apareció junto a Mimí Lazo en Intermecho, producida por Progesa de Jorge Félix. En 1991 y 1992 participó en telenovelas como Mundo de fieras y La revancha, en su natal Venezuela. En 1993 realizó Por amarte tanto con Viviana Gibelli y Carolina Cristancho, en 1995 se convirtió en chalanero en caína, exitosa superproducción ambientada en la selva amazónica. Luego de un receso en Benevisión, regresó en 1997 junto a Yeneth Rodríguez en la telenovela Todo por tu amor. En el nuevo milenio vuelve a sus raíces a través de la extinta RCTV, siendo el padre de la protagonista que la convirtió en Niña Mimada, protagonizada por Eileen Abad y Marcelo Cezán. En 2001 regresa como principal antagonista de Más que Amor. Frenesí, donde realiza cuadraditos para Mario Cimarro, sin duda, una destacada carrera actoral. Ese mismo año también volvió al teatro, donde interpretó el monólogo Sangrando por La herida y Crónicas de una Feminista, y en 2006 protagonizó la exitosa obra Amfet Fun Yur. Casi al mismo tiempo que comenzaba a dedicarse al teatro, Simancas desarrolló su carrera como actor profesional en la televisión venezolana donde se convirtió en un verdadero ícono de las telenovelas en su país. Su obra más reciente se titula, Bebé divorciado, dirigida por Zuliano Enrique Salas y Elba Escobar, y protagonizada por la actriz y animadora Josemiz Bermúdez y el actor Josemiz Bermúdez Adrián J. Matos. La pieza fue producida por Caracucho Producciones. Actualmente también protagoniza Desperate Venezolanos. Casa y coche. La lujosa casa del actor Jean Carlos y Mancas es una mansión en la Costa Brava. La casa se abre de manera irregular, creando un gran patio, aislado de la calle y en el nivel más bajo del sitio, cerca del mar, actuando como filtro entre el patio de entrada y el núcleo principal del lugar. Según los autores, esta medida volumétrica atípica busca crear un terreno que se complemente y se mezcle con el paisaje rocoso. De esta manera, la superficie edificada aparece reducida visualmente tanto desde el camino de acceso como desde la playa y el mar adyacentes. Esta irregularidad de formas es un elemento constitutivo que atrae como acontecimiento arquitectónico en sí mismo. Sobre todo, la cubierta de cobre envuelve los dos volúmenes principales y se extiende alrededor del patio de acceso y forma también un semicírculo junto con un porche destinado a garaje descubierto. Generosamente vidriada para facilitar su relación física y visual con los jardines, la casa se sustenta sobre columnas inclinadas de acero, cuya sección y altura son similares a los pinos que la rodean. El interior se organiza en dos alas, separadas por un vestíbulo. El ala que alberga las habitaciones, agrupadas en hilera, ofrece impresionantes vistas a la playa contigua. El ala correspondiente a la sala comedor y cocina disfruta de una vista directa al mar abierto. En la planta baja hay un salón, piscina, gimnasio, sauna y algunas habitaciones adicionales. Un mundo de formas y materiales similares nos espera en su interior, diseñado por la arquitecta Monse Noguès. El volumen se abre al interior a través del hormigón, actuando como una gran envolvente, con los muros realizados en el mismo material o revestidos de mármol de carrara material que también se encuentra en los suelos, granito gris y algunos volúmenes de roble. De esta forma, una arquitectura majestuosa se combina con la austeridad material y una cuidada selección de muebles y obras de arte para crear una atmósfera de sofisticación y confort. Coche El superdeportivo de lujo del actor Jim Carlos Simancas es el nuevo Citroën C4 de octubre. A nivel de diseño comparte frontal con el nuevo C4 con ópticas en forma de X combinadas con parrilla. Los parachoques, los pasos de rueda y los umbrales de las puertas están cubiertos con protectores de plástico y el techo tiene una sutil inclinación hacia atrás para crear lo que Citroën define como un fastback. La parte trasera también es única con faros afilados en forma de V, puerta trasera grande, ventanas traseras inclinadas y un parachoques trasero fuerte inspirado en un SUV. Basado en la plataforma Stellantis TMP, el C4 de octubre tiene una longitud de 4,6 metros y una distancia entre ejes de 2,67 metros con un coeficiente de arrastre de 0,29 y una capacidad del maletero de 510 litros. En el interior del nuevo Citroën C4 de octubre encontramos un cuadro de instrumentos digital, un volante multifunción y una pantalla táctil de 10 pulgadas para el sistema multimedia en posición flotante. La consola central integra únicamente el climatizador, ubicando el resto de interruptores disponibles en el panel inferior. También cabe destacar el asiento del conductor elevado, la iluminación ambiental y varios compartimentos portaobjetos. En cuanto a la motorización, dependiendo del mercado al que se dirija, el C4 de octubre estará disponible con un motor de gasolina PureTech de 1,2 litros de 100 CV y 130 CV, así como con un diésel Blue HD y de 1,5 litros de 130 CV. Los motores estarán disponibles con una transmisión manual de 6 velocidades o una automática de 8 velocidades. La oferta mecánica también incluirá el nuevo Citroën C4 de octubre eléctrico. Está propulsado por un mejor de 100 kW y 260 mN alimentado por una batería de 50 kWh con una autonomía de hasta 360 kilómetros. La batería tiene una garantía de 8 años o 160.000 kilómetros que permite una variedad de razones de carga, añadida la carga rápida de hasta 100 kW que permite alcanzar el 80% del nivel de la batería en 30 minutos. Gracias por ver este video y no olvides suscribirte al canal. Muchas gracias y nos vemos de nuevo. Gracias por ver este video. Gracias por ver este video. Gracias por ver este video.